Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. Una mujer de pollera, muy positiva, luchadora y si se trata de trabajar, ella le hace a todo. Todos los oficios de esta mujer de polleras que sin duda también ha trabajado desde señora del hogar hasta actriz en cine y en televisión y también en teatro. Es una boliviana que deja el corazón en todas las actuaciones que ella realiza y hoy con nosotros la tenemos aquí en los estudios de nuestro canal a Susana Condori. ¿Cómo está Susana? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias siempre por la invitación. Una oportunidad más de estar aquí frente a hablar al público, a la gente boliviana, a las comades del mercado, a mis amigas, las que van en las calles. Susana, me encantan las señoras. Siempre estoy con ellas. Qué bueno. Susana, coménteme por favor. Vamos a retroceder un poquito más su infancia. Quiero saber cómo era usted de niña. ¿Era extrovertida? ¿Era calladita? Bueno, calladita. A mis nueve años quedé huérfana de papá. Pasó un año, mi madre me dejó donde mis abuelos. Y ahí empecé el verdadero calvario de ser huérfana. Era prácticamente la empleada de la casa de la familia. Ya no eran los tíos. Fue muy triste la infancia hasta que no, ni siquiera terminé el quinto básico. Porque al barrer la sala me encontré diez centavitos. Lo oculté en mi cuaderno, entonces ahí me chicotearon. ¿Los tíos? Sí, los tíos. Eran un poquito malos. Malitos y mi prima también. O sea, a terminar de arrancar mi ropa, de romperla, de decir que yo no tenía derecho de estar allí, ni por qué decirle papá, mamá a sus papás, ¿no? Bueno, ha sido un poco triste. Y su vida escolar, bueno, usted me decía, ¿no? Hasta quinto básico, pero ¿era estudiosa? ¿Recuerda? Sí. Sí. Ha pasado unos años. No me casé, pero he vivido en concubinato. Tengo tres niños. Con tres niños. Cuando mi hija iba a cumplir quince años, salí bachiller de nocturno. Ah, qué lindo. O sea, continuó pese a todas las adversidades. Sí. Ah, mire. ¿Y cuál era el sueño que desde niña quería cumplir usted? Nunca había soñado, pero llegar tan lejos, sino conocer a mi artista favorito, a Roberto Carlos. Ah, ya. ¿Ese era su artista? Sí, porque yo, cuando he quedado huérfana, había unas gradas que subía al tercer piso, ¿no? Era vacío, así, y había un cuadrito ahí colado de Roberto Carlos, pero no sabía quién era él, porque apenas leía. Claro. Entonces, me soñaba con él y él me llevaba por el camerino, así. Qué lindo. Me decía, Susi, aquí está, esto te vas a cambiar, esto es tuyo. Yo, en mi sueño, ¿no? Con mi mandil de mi abuela, bien grande, así. Y nunca sé querer despertarme de eso. Y siempre soñaba, era repetitivo. Sí, me soñaba decir, algún día lo voy a conocer, pero esas luces así, me brillaban las luces, brillaban todo el tiempo. ¿Cuándo, cómo puedo ver esas luces yo? Y así ha ido creciendo mi sueño. Claro, ¿no? Bueno. ¿Se sabe algún tema de Roberto Carlos? Sí. ¿Cuál, a ver? Desahogo. Porque me han dicho que usted canta también. Desahogo, puedo cantar. A ver, un poquito, por favor. A ver. ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca? Nada cambió para mí. Tú eres el grave problema que yo no sé. Ya, está ahí. Muy bien. Bravo. Qué lindo. La verdad, muy lindo. No sabía que tenía usted esas cualidades, aptitudes. Gracias. ¿No? Qué genial. A ver, vamos a ir avanzando un poquito más. ¿Recuerda usted cuál fue la primera llegada en el ámbito de la actuación suya? Fue con el documental Bartolina Siza con Demetrio Nina. Ya. Ahí fue la primera vez. ¿Cómo se anima a la actuación? ¿Cómo se anima? Ese, me invitaron. Me invitaron a un casting donde era en el hotel de la Plaza Murillo, por ahí. Entonces, Susi, vos sabés hablar, Aymara creó. Me dice, sí. Le digo, anda a las cuatro va a haber casting. Y yo, yo, un poco desorientada, pero ¿qué es casting ahora? Claro. ¿Qué será casting? No fui con Pollera. Solo me cambié de deportivo de mi hija y me fui. Entró, señoras estaban en fila, jóvenes, chicas, sabía de todo. Entonces, miro, me siento tan bien. ¿Cómo será? ¿A quién preguntar? No, nada. No, nada. Entonces, llega mi turno. Señora Susana dice, ¿dónde está la señora de Pollera? No hay la señora de Pollera. Claro, porque usted fue de buzo. Con mi deportivo, con buzo, así me ha ido. Entonces, ¿usted es señora Susana? Sí. ¿Y la Pollera? No lo traje. Vai, nosotros vamos a pagar el radiotaxi. Qué linda. Entonces, llegué, me cambié rápido, me hice las trenzas. Uy, todavía creo que casi me olvido mi llave y todo. Claro. Pero he llegado así rápido. Llego y me dice, señora, tiene diez minutos para alistarse. Usted va a decir, me han robado mis animalitos, han pegado a mis hijos, lo han matado a mi marido. Eso tiene que decir. Mire, este es el jefe de la comunidad. Usted tiene que decir eso. Y en Aymará. Ah, mire usted eso. Señora, me meten ahí al cuarto, ahí adentro. Otras señoras también están cochicheando y nadie dice nada. Yo también, ¿a quién pregunto? ¿Cómo hago? Pero, no sé. Me he sacado a empezar a sacarme mi manta, mi sombrero, mi zapato, así. Es como si me hubiera trasladado a ese lugar donde habían masacrado a mi familia. Claro. O sea, sentí en mi cabeza eso. Tengo que hacerlo. Claro. Han matado a mi marido, mis guaguas donde están. ¿Ya está lista señora? Me dice. Sí, me dijo. Ya, preparados, ensayo grabado. Entro, gritan. Entro, corriendo y ensayo. De rodillas he caído. Ajá. Yo era el director que estaba siendo jefe de comunidad. Entonces, digo yo... Llorando. Me he quedado ahí. Parate, ya ha terminado. Ya corte, dijera. Corte. Entonces... ¡Qué lindo! Me he cambiado, todo he salido. El director empieza a hablar y dice, mañana a cinco de la mañana, San Francisco, vamos a ir a Peñas, a grabar. Ah, mira. Ropa no hay para los nuevos. O sea, yo era nuevita, no tenía esa ropa. Claro. Pero la imaginación, como dice, vuela. ¿Y cómo va a ser la ropa? Todo tiene que ser de valleta, del campo. Ya. Me fui a mi casa a desordenar todo lo de mi abuelita, de mi mamá. Abarcas de cuero me he fabricado. ¡Qué lindo! Creo que no he dormido bien esa noche. De un poncho azul que había... Lo he desatado largo y poliérame hecho de eso. ¡Qué bonito! Después de la mantilla también había un color vicuña ya viejito. Entonces, con eso... De aquí nomás le cosí. Y sus roiquitas lo he cortado. Ya tenía. Ya tenía su propio vestuario. Sí. ¿Cómo es la pasión y las ganas de poder cumplir un sueño y de hacerlo? Que uno mismo se da los modos para poder hacerlo a cabalidad, ¿no? Exacto. Si bien los actores parecen siempre extrovertidos, ¿usted cómo es en la vida diaria? Normal. Como toda señora de casa, de mujer trabajadora, de vendedora. Normal. ¿Sí? ¿Ahora qué se dedica? ¿Parte de la actuación? Como siempre, voy a veces manejo dirección de actores, luego traduzco de español a Aymara. Bueno, esa es mi vida. Ya no trabajo como antes. A veces partía mi tiempo en ir a trabajar de trabajadora del hogar. Ya. Y también me costeaba mis pasajes para ir a las producciones, porque más antes no nos pagaban. Claro. Entonces hay que pagar derecho de piso. Siempre, ¿no? Es como que casi gratis van de extras, etcétera. Incluso te hacen sentir como te estuvieran haciendo el favor. Uy, qué mal, qué lástima. Uno se siente así. Me costeaba yo, pero no ha sido fácil empezar también, ¿no? Para nadie, ¿no? Para entonces mi madre vivía. Ya. Uy, la retada era terrible. Claro. Me decía, ¿a qué vas ahí? ¿Te van a pagar tu marido? ¿Le estás dejando a las guaguas? ¿A qué vas con eso? Claro, y son horas y horas de grabación. Tampoco es, pues... Por eso yo siempre digo, ¿no? El actor tiene un horario de entrada, pero no de salida. Claro. Entonces, yo he luchado contra viento y marea. Le he peleado a todo el mundo. ¿A qué vas? ¿De eso vas a vivir? Sí, voy a vivir de eso, porque yo me sentía feliz. Y cuando se vio después de ese casting que usted hacía, que llegaba y se vio en la pantalla, ¿cuál fue su sentimiento? Me tocaba yo. Yo soy. Qué lindo. Lo primero que ha salido ha sido el pirata, el CD pirata en Perú. Yo he llegado de ahí a Perú, en el alto, se dijo un día, en las casetas. Un día, mi hijo me llama, mami, ¿vos eres? Claro, hijito. ¿Has comprado? Sí, a ver, miraremos. Mami, pero ¿por qué has llorado tanto? Es que lo han matado a mi mamá. Por eso he llorado. Y así ha habido. Y eso he ido de hecho. Y lo he hecho tan real que ha emocionado mucho, ¿no? Y tampoco tenía diálogo yo. No tenía diálogo. Nadie me ha dicho que grite. Claro, usted nomás ya se ha inspirado. Yo nomás me he inspirado. Y he gritado, Mamá Bartolina, así empezó a gritar. Y así te habían sacado. Bien. Yo digo, Mamita, vos estás llorando. Pero tenía que trabajar. Fijo, estoy trabajando. Claro. Claro, a veces no entienden, ¿no? El rubro de la actuación que usted tiene que meterse en el papel y obviamente darle su estilo, ¿no? Cuando sus amigas comenzaron ya a conocerla en el mundo del cine, del teatro, ¿cómo lo tomaron? ¿Fue bien recibido? ¿O algunas amigas de Polleras y medio envidiositas por ahí? Había. Había envidiositas. Por ejemplo, cuando la primera vez he entrado, por tres meses creo, don Luis me dice, Susi, te falta un poco. Un poco. Ya, profe, de siete a nueve puedes venir. Sí, profe. Y ahí es donde al profe le han reclamado. Profe, ¿por qué a ella nomás le escoge? Ah. ¿Por qué nosotros estamos pintadas, profe? El cito ha causado para todo. Uy. Ya, señoras, quienes han empezado a reclamar, al frente vaya y vaya a repetir, siendo que usted tiene que llegar temprano al ensayo, a clases. Claro. Usted llega siete y cuatro, siete y diez, siete y medio, último ocho nomás ya llega. Pregúntele a Susi cuántas veces llegó temprano o se atrasó. Nunca. Claro. Siempre he estado menos cuarto, para las siete, seis y medio. Ya, ya fuera esperando. Nunca. El hecho de ser una mujer de pollera ha sido difícil para este rubro que es el tema de ser actor, actriz. Sí. Sí, cuando las veces, las primeras veces que se empieza ha sido difícil entrar. O sea, las chicas, no, 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 no diré todas, pero había lindas chicas, de vestido. O sea, te miraban como que esta chola. Claro. Esta chola, así como que un desprezo, así, ¿no? Pero me he sabido ganar el lugar. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, sí. Y de ahí, después, ¿qué papeles más ha ido usted recibiendo? Después, fue fluido también ya. Ya no fue como las primeras veces que se empezó. Ya había hecho Bartolina Siza, luego se hizo Santos Marcatola. Ajá. Entonces, y allí era la Manuela, la esposa de Santos Marcatola. No era tan como se diga, yo tenía que quedarme en casa, cuidar a las guaguas, él tenía que ir a luchar por las tierras. Entonces, fue bonito también. Pero siempre había celos como diciendo, ¿por qué ella no más? Porque ella es responsable, por eso está aquí. Pero le cuento que no es la única usted, ¿no? Sí. Yo veía una de las películas que fue ganadora del premio Oscar de la actriz indígena mexicana, Yalixa Paricio, quien ella dice que hasta en la alfombra roja y en varios eventos la discriminaban, ¿no? Llegaban las actrices que habían estado en escuelas, obviamente señoritas, pues muy bien, con vestidos de diseñadores, y ella muy humilde logra ganarles por el trabajo y lo mismo que usted tiene, esa pasión de poder desarrollarse como actriz. Es doloroso, pero ese momento tienes que demostrar fortaleza, porque después se ríe, ¿no? Me está haciendo acordar. Cuando fuimos a promocionar el documental de Fuego de Libertad, con Miguel Guarín hicimos eso, llegamos siete en punto al canal, no diré qué canal, llegamos, pero ahí, ya caracterizados con el personaje, pero grande fue nuestra sorpresa, nueve menos diez nos recibe el coordinador, vayan a hacer pasarela. Yo me he enojado, sinceramente me he enojado, terrible. Nosotros no hemos venido a hacer pasarela, hemos venido a difundir la película, y cómo es posible, me voy a quejar a la gerencia, ¿qué piensa que yo? Porque me estás viendo así de campesinita, o de potola, o de lo que sea, me vas a tratarme a mí. Claro. Ustedes son de la película, o sea, a las damas de antaño, con vestidos bien lujosos, brillando, primerito les ha recibido, y a nosotros no. Ahí estaba Don Justo, el que dice, eres joven, no tienes experiencia, a él igual le hicieron, no solamente a mí, una compañera más. Yo me he enojado, sinceramente, me he enojado, terrible. No voy a ser, no voy a ser. Más bien, ¿quién ha invitado que me devuelvan mi pasaje? Yo he venido en taxi, a primera hora he llegado yo, y no me pueden tratarme así. Era en el primer año del bicentenario, creo. fuimos a ser, no sé qué, por cosas de la vida, será, ¿no? No estábamos viniendo a la Potosí, se iba a inaugurar el, el, ¿qué se llama? Ese puente Villazón, que dicen aquí en la, Pérez Velasco. Claro. Eso. Habían estado inaugurando. Yo me he sentado así con mi epicito, mi ropa de indígena, así. Dicen que van a inaugurar, llega su escolta del presidente. Yo me he sentado ahí, y delante de mí se han parado también todos. Va a llegar el presidente, el presidente. No creo que él también nos haga votar. Claro. Yo me he sentado, señora, vaya más allá, y mis dos amigos se fueron, solita, me han dejado. No me he movido hasta que empezaba a llegar la gente. Harto a empezar. Yo seguía. Cuando en uno de esos han dejado una abertura así, pequeñita, así, he visto yo que ha llegado el presidente, me he enchado. Claro. Y me he ido a agarrar de su pie. Claro, a saludar. De su pie, me he agarrado así. ¿Qué año era? Cuando el primer año de gestión de Evo Morales era. Qué genial. Yo me he agarrado ahí, he hecho, no, no me voy a, ahora sí, me han discriminado. Ahí habla de la discriminación, que me han hecho hacer esto. Y en vivo ha salido en el Canal 7. Qué lindo. Pero el presidente la atendió, imagino. me ha venido una señorita y me dice, dale una invitación para que venga al almuerzo. Qué genial. Claro, ¿no? Eso es lo más importante. A veces, a veces hay personas, ¿no? No generalmente, igual pasa con los artistas, ¿no? Los artistas son muy buenas personas, pero los que están alrededor de él, los de protocolo, son los que de cierto modo se portan totalmente mal, ¿no? Sí. Pero esta vida de actriz que tiene usted le ha llevado a que pueda visitar distintos lugares. Así es. La primera vez salimos con el proyecto 48 horas que habíamos ganado. De los 22 participantes, 13 completaron todo, la musicalización, en sí todo, el cortometraje. De ahí, 13 nomás participaron y salimos como el primer premio ganador del cortometraje de Sargáñan, vendiendo comidita en medianoche, hicimos, trabajamos. Y nos fuimos al año siguiente, el 2018, a París. Ah, en París. ¿Cómo fue llegar a ese país? Conocer una nueva cultura, nuevas personas. Así es. Ha sido bonito. ¿Para qué decir? No me voy a quejar de los gringos, como se dice. Han sido buenas personas. ¿De los parisinos? Sí. Me han tratado bien, o sea, faltaba poco para que me carguen incluso. Ah, muy bien. O me decían, algunos sabían latín, o sea, algunos gringuitos hablaban español. O yo ayudo, yo ayudo, diciendo. Mis maletas me lo llevaban, todo. Fue bonito, fue lindo, la premiación, hermoso, hermoso. Qué bueno, qué lindo. La verdad, cómo es ver esos frutos, ¿no? Y ahora decirle también a esas nuevas generaciones, porque este es el objetivo del programa, que nada es fácil en la vida, pero aquí tenemos y los referentes que llegan y se sientan en esa silla para nosotros son personas que, pues, las conocemos ya cuando están en el éxito, pero queremos que nos cuenten cómo ha sido todo ese detrás, luces, sombras, y eso es lo que estamos sacando con usted, señora Susana, pues, lo importante de que sea usted un reflejo de mi audiencia para las nuevas generaciones que también a veces no se animan, ¿no? Son un poquito reacias o piensan que es inalcanzable cuando cualquiera de nosotros si se compromete lo logra. Nada es imposible, a veces tienen perjuicio, o se van a reír de mí, o qué dirá mi familia, no importa la familia, porque no estás haciendo un trabajo deshonroso, sino estás surgiendo, estás surgiendo, aquí llegas, perseveras, amas lo que haces y estás ahí, te vas a quedar ahí, pero sin perder la humildad, como se dice, no levantarse. Claro, como dicen que no se le suba la cabeza, ¿no? Los humos. eso. Claro, y más bien ser ustedes un ejemplo de cada vez mostrar eso a las generaciones, ¿no? Yo tengo muchas experiencias, he trabajado en varios medios de comunicación con colegas de mujeres de polleras y me decían eso, ¿no? Y recuerdo mucho, ¿no? Los papás eran a veces los primeros a decir, ¿cómo tú vas a estudiar comunicación? o ¿por qué no ves acaso las chicas lindas? Ese estereotipo que hay, ¿no? Y ahora son presentadoras a nivel nacional con la pollera y les tenemos mucho cariño y mucho respeto, ¿no? Por todo lo que ellas también han vivido, ¿no? Así es, así es. A ver, usted llegaba y yo veía el rostro y se me venían a la mente las escenas de la novela que todo el mundo estoy seguro han visto que es La Reina del Sur con Kate del Castillo. ¿Cómo fue llegar a la novela? Fue algo sorpresa para mí. Ya. Como todos hacemos casting. En algún momento me dijeron, tú fácil entrarás, pues, no es fácil, nada. Yo como nueva, si hay algún casting, yo me presento. Exacto. Hago la filita como todos. Qué bien, qué lindo. No, no digo, ah, yo he hecho tal y me toca hacer el primero, no. Como todos, incluso invito a las otras señoras que vayan, vamos, vamos. Qué genial. Ay, casting, iremos. No tengo pasaje, yo te voy a prestar después. ¿Qué les da? Después me lo pagas, ya. Motiva entonces, qué bien, qué lindo. Vamos. Entonces, ese día me llaman, hago el casting, me sacan fotos. Usted ya más capa, más caperusa, porque ya había hecho varios castings. sí. Sí, entonces, me dicen, ya, todos a casa, se les va a llamar tal día, entonces, Susi, me dice, ¿vas a bajar abajo a hacer tu PCR? Bueno, ya, hasta ese rato no sabía yo. Claro. para qué novela, para qué serie, no sé, nunca he preguntado yo si es que no ven mi trabajo. Claro. Yo pregunto cuando ya me vuelven a llamar y me dicen para tal... Producción, para tal producción. Y le siempre pregunto, ¿vamos a hacer aquí en La Paz? ¿O vamos a viajar al campo? O fuera de... Así. Usted va solamente y se presenta. Haciendo acá. Espero la llamadita. Si no, me llaman bien también, digo, porque ya va a haber otro. Claro. Siempre tengo yo esa esperanza, digo, mañana pasa seguro, va a haber otro y hay. Siempre. Siempre. Sí. Entonces, así fue, me dice, vas a enviarme tres. Mujer uno, mujer dos, mujer tres. Uno enojada, otro así de bronca y otro llorando. Eso me vas a hacer, me envías. Usted mi especialidad es llorar en cámara, sí. Entonces, bueno, le digo, sigo pensativa, dónde, cómo, y como siempre he recibido solita las noticias buenas, sola en la casa. los hijos trabajando, no hay nadie, sola dando vueltas y cuando ya me entero aquí arriba, ella después, ella me mira en la gente, así, ella dice que va a estar con la Kay. Nosotros... Usted no sabía quién era Kay. No sabía quién era Kay y la Teresa, quién será. Claro, el nombre de él, sí, que ella interpretaba. Sí, entonces yo solo miraba hasta que me vuelven a llamar y vuelven a decir que prueba de vestuario, prueba de maquillaje. Qué lindo. Vinieron a recogerme a mi casa con auto particular. Ya vi. Bien resguardado, con mi señorita al lado que me atendía, que sí quería fresquito, agüita, todo. Oye, estoy volando. Como toda la actriz. Yo volando, estoy soñando, estoy soñando. Claro. Pero era... ¿Y Kay del Castillo cuando la vio, qué le dijo? Hola. Por primera vez. Hola, Sonia, tú eres Sonia, ¿verdad? Me dices sí, pero ese es el papel, el nombre. Claro, de la... Yo para entonces Sonia, sí, Sonia. Bueno, muy buena gente la chica. Buena, buena. Buena, buena. Nunca se enojó. Siempre ensayaremos, me decía. Ensayaremos, ya. Está bien. ¿Exigente? No. No. Por si acaso, ella tenía su doble, bien parecida a ella. También. Que hacía los... sí. Las otras escenas más fuertes. Está mirando. Pero era linda. Claro. Hermosa, bella, tranquilita, me ha agarrado de la mano, unos tres, cuatro ensayos, incluso el... Oletch, o Oletch le dicen, uh, las señoras me han dejado en sidículo, ellas han corrido más fuerte que yo. Ja, 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 qué lindo. ¿Cómo es el profesionalismo, no? Y eso también hay que demostrarlo, y bajo la experiencia que usted tiene, ¿no? De poder haber compartido pantalla con una de las figuras más grandes del cine, de la... de las telenovelas, porque ella inició en Televisa, como es que hay del Castillo, y ahora que usted esté compartiendo con ella una de las novelas más importantes y que ha recaudado mucho dinero a nivel internacional. Vamos a estar, porque mi productora me dice, nos vamos a una pausa, pero al volver quiero que podamos conversar también un poquito más de todas esas experiencias que usted tiene. Pausa y volvemos con nuestro programa referentes. está con nosotros Susana Condori, actriz boliviana, quien ha participado también recientemente en esta producción de La Reina del Sur. Gracias por acompañarnos como todos los sábados en la noche, nosotros con su programa referentes, y estamos en el sector de Tertulia, señora Susana, hemos puesto su fotografía una semana en las redes sociales, y la gente va escribiendo. Preguntan de todo, así que si no le gustaría responder alguna pregunta, nos tomamos un sorbito, ¿le parece? Esa es la hermenéutica. Pero antes, ¿por qué brindamos? Por la perseverancia, la puntualidad, y quieran mucho lo que hacen. No siempre puede ser actor o actriz, puede ser comunicador, doctor, puede ser ingeniero, panadero, chocolatero, pero que sea el mejor. Que sea el mejor en su área, ¿no? Salud. A ver, pruebe señora Susana este vinito. De los productores de Tarija también. Aquí apoyamos mucho a la gente, y a los emprendimientos bolivianos. La primera pregunta, dice Alejandro Rodríguez, pregunta, ¿con qué personaje que actúa usted se identifica? Más con Doña Remedios, de Picante Surtil, porque ha habido de todo un poco. Ha habido, por decir, negritos, gringuitos, gays, lesbianas, de todo un poco, pero, todos son bienvenidas a mi tienda. ¡Eh! ¡Qué genial! La diversidad, ¿no? Y además en nuestro país, por eso somos Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Exactamente. Sin duda, con las 36 naciones, y todas, cada una, también que le dan ese aporte, y ese valor, para decir, somos bolivianos. A ver, señora Susana, Gabriela Llanos, de la Ciudad del Alto, le mando un abrazo gigante, dice, he visto el trabajo de la señora Susana, es un orgullo boliviano. ¡Qué bien, Gabriela! Gracias. Desde la Ciudad del Alto, nos sentimos muy felices con ella. La pregunta es la siguiente, ¿cuál es el papel que quizá le falta hacer como actriz? No lo hice mucho de madrastra, solo una vez, y no me gustó, pero quisiera hacerlo. Además, como la tía un poquito era mala de infancia, usted ya tiene ese background, ¿no? Sí, sí. Claro, ¿no? Pero también eso, también lleva como una lección a la gente, ¿no? Si por X o Z motivos llega un familiar a tu casa, lo mejor es darle el cariño y quererlos, como hay familias, ¿no? Que los incluyen y son como unos hijos más, ¿no? Ojalá que siga cambiando eso, si existe todavía, ¿no? Ricardo Román Ríos, desde Cochabamba, le mando un abrazo a la señora Susana, dice, felicidades, un abrazo, siga adelante. La pregunta es, ¿alguna vez tuvo que actuar besando a alguna persona? Sí. ¿Cómo se sintió, señora Susana? Te da un beso artístico. ¡Ah! Un beso artístico. Apenas si te rozan los lápios, pero parece que te estás chapando, José. ¡Qué lindo! ¿Qué dice su esposo así cuando vio la escena? Nada. No dijo nada, ¿sí? Nada, además no vio. No lo vio, a mejor, ahora se está enterando entonces que hubo ahí un chape en la película, ¿no? Un saludo también, por todo eso. ¡Otro! Claro, por todas esas escenas que uno tiene que hacer, ¿no? En televisión también, cuando vienen las modelos y uno está conduciendo el programa, ¿no? Qué bonita la salaga, y a veces las novias medio que se molestan, así que uno tiene que sacar la carta, ¿no? Pero es trabajo, solamente estaba conduciendo el programa, ¿no? Lo mismo que usted. John Sánchez, igual desde la Ciudad de La Paz, gracias a John, dice, todos los sábados veo el programa referente, gracias John por acompañarnos siempre, un abrazo y bendiciones para la familia. Pregunta, ¿tuvo muchos admiradores que la molestaban o actualmente? Actualmente. Ah, mira. ¿Tiene así su club de fans? Hay unos cuantos del exterior. Ah, qué lindo. Sí, pero son muy caballeros, y los de aquí son un poco toscos. Ah, son un poquito más así que... Atrevidos. Atrevidos. ¿Le escriben en sus redes, en su teléfono? Por un messenger, hola, bebé. Ah, mira, qué pícaro. Yo le digo, qué bebé vaya, están achachilla hablando de bebé. Ah, ¿le escriben entonces? Le escribo, ya, bueno, envíenme su foto actual, y su voz, en audio. Quiero saber quién es. Ya. De lo contrario, lo voy a eliminar, le digo. ¿Y le mandan? No me mandan. Ya, nadie le manda. No. Ah, buena táctica para las señoritas, que les escriben ahí en las redes sociales, mandame tu foto, tu audio, y ahí vamos a ver si te libero. Sí. Entonces. ¿Y qué pasa si le mandarían? Me mandan, de mirada se ve que es buena persona. Ya. Bien mirándole, pero a veces como que te da mala espina, sin decir nada, eliminar. No, pues, la idea es tener seguidores, ahora por lo menos en las redes sociales. No, pero son poesías muy atrevidas. claro. Por favor, los fans de la señora Susana Condori, no sean atrevidos, escríbanle con el cariño, el respeto. Vamos, le daremos un saludo por los fans. Le daremos otra vez. Otra vez, salud, salud, los fans. Tamara Landívar, desde Santa Cruz, dice, qué lindo tener una mujer boliviana que esté logrando su sueño y todo el triunfo en las películas y novelas a nivel internacional. ¿No? Tamara Landívar, la pregunta que ella dice es, ¿qué opinas de los desnudos en mujeres de polleras? ¿Cómo que no? ¿Por qué? Siempre la mujer de polleras ha sido recatada, un poco conservadora, pero en estos tiempos si a las chicas se ponen de polleras, yo creo que pueden hacerlo desnudo. Sí. Corazones. A ver, vamos a la siguiente. Dice, Susana Arispe, desde Cochabamba, le mando un abrazo y dice, ¿de joven usted rompió corazones o le rompieron el corazón? No. Porque, digamos, en la primera salida, el primer hombre ya ya acabó. Ah, ya. Fue él con el único. Sí. ¿Cuántos años hay casada, señora Susana? No soy casada, soy concubina. Claro. Tengo tres hijos ya mayores, cuatro nietos. ¡Guau! Cuatro nietos. No había tiempo, no había tiempo para enamorar ni para romper corazones, para nada. Nada. Ahora solo a los fans les rompe el corazón, ¿no? Sí. Cuando les pide la foto y el audio. Bueno, ¿qué dice por acá? Pamelita DT nos manda un abrazo para el programa y dice, ¿cuál ha sido el piropo que más roja la puso? ¿O qué le incomodó? A ver, un poquito. ¿Recuerda el piropo que le han dicho así? Aquí en La Paz, Bolivia, no, en Bélgica. ¿En Bélgica? Un señor se me acerca, me entrega una botella de yogur, tres peromotas gigantes y un corazón. Porque él la había armado así. Ah, qué lindo. O sea, se cerrajó el señor, o sea, le puso empeño. Entonces me dice, ¿quieres casarte conmigo? Me ha pescado, ¿no? Me he puesto solo le empezaba a mirar así y ella no quería mirarlo. La puso incómoda. Sí. Pero qué lindo que de entrada ver un señor de Bélgica le diga, ¿quieres casarte conmigo? Bien, especial. No todas tienen esa suerte, por si acaso, de las bolivianas. Entonces yo le dije, tienes que pedir permiso a mis hijos. Ya. Pero usted lo chequeó, lo vio, ¿cómo era? Era un señor, ¿estaba simpático? Era un señor bonachón, un poco gordita, así. ¿Cordita? Pero me parecía simpático. Claro. Sí. Pero... ¿Lo dejaba entonces a la actual o no? Por el de Bélgica. No. No. Ah, muy bien. Ya me estaba haciendo... No, ¿cómo fue? ¿Por qué las mujeres nos hacen eso? No todas. No todas. No todas, así es, no todas. Muy bien. Grover Camilo, le mando un abrazo gigante desde la ciudad del Alto. Dice, saludos para la familia Zaire, me encanta ver el programa, referentes, gracias Grover. Dice, sabemos que la señora Susana es amante de las mascotas, ¿no? ¿Qué significa las mascotas en su vida? Los animalitos. Mucho. Quizás en... de cuando era niña había un perrito que yo le había llamado Rintintín. Ya. Cuando murió mi abuela me quedaba con el perrito. O sea, era como si me miraba y me ponía su manito como diciéndome callate. Claro. Entonces, hasta el momento tengo siempre mis perritos. Lo primero están mis perritos. Muy bien. Sí. Casandra Jiménez, desde la ciudad de La Paz, igual, nos mandó un abrazo gigante. Casandra Jiménez pregunta, ¿qué tabú quisiera romper? Hablar de sexualidad con los hijos. Ya. Es muy difícil. Muy difícil. Tuvo tres hijos usted. Sí. Pero yo siempre les he dicho la verdad tal como vienen los niños. Por ejemplo, había una época donde mi hijo, el del medio, me preguntaba, me decían, mami, ¿por qué yo no tengo bigote? Me decía, ¿no? Y yo le decía, a medida que vayas creciendo vas a tener bigotito, hijo. Y me indica, ¿no? no sé si puedo hablar en programa esto. Claro, adelante, adelante. Me dicen, mami, me he bañado con mi papá y en su pilín tiene bigotes. Así. Eso es normal, hijito, vas a crecer. Y también vas. Vas a tener también bigotes, le decía. Y las chicas, así, también vamos a tener. Ajá. Entonces, mi hermanita va a crecer también. Sí, también, le digo. Lo ha ido normalizando, entonces usted, ¿no? Entonces, ay, ya mami, ya no voy a tener pena. Pero, ¿de qué pena? No, yo pensé que me va a salir ahora y ya estoy viejo. Bueno, es la inocencia de los niños, pero qué bien que usted también en ese nivel pueda charlarlo y comentar. También hay en muchas familias que pasa eso, ¿no? Que a veces se obvia ciertos temas que al contrario están perjudicando en que las nuevas generaciones puedan conocer y a veces se equivocan cuando van ellos solos sin una guía, ¿no? La ultimita, Franco Pando, ya que estamos hablando de atrevidos, esta pregunta yo la he seleccionado porque dice, yo también soy actor, soy del BEMI. ¿Se animaría a hacer una escena de amor con este actor? Depende de qué escena. Ah, viene. Puede ser escena de celos. De amor, dice. No, no especifica ahí, ¿no? No sé si... No, tendría que especificar escenas de qué amor se puede expresar en este momento con la miradita, decir, te quiero, una miradita. Si es más picantoso, esa ya es mi cosecha, si es más picantoso, para Franco, ¿qué le dice? Tendría que verlo. Ah, escoge entonces a su coprotagonista, Susana Condori, que le dice. Muy bien. Salud, ha pasado muy bien todo el sector de terciaria. Muy bien. Salud, y porque sigamos teniendo mujeres de pollera, mujeres bolivianas de todos los departamentos, triunfando y cumpliendo sus sueños. Exacto. Muy bien. Nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más de su programa referentes, que rápido pasa el tiempo a esta hora de la noche. Nosotros ya en la recta final continuamos con la actriz boliviana que ha participado en grandes producciones nacionales, internacionales y esta última en La Reina del Sur. Susana Condori con nosotros. Salud. La Reina del Sur ¡Luca, Tati! ¡Mama Bartolina! ¡Mama Bartolina! ¡Qué linda escena! Bueno, por copyright no podemos poner un poquito más, pero ahí está usted interpretando, pero al 100%, ¿no? Así es. Ha sido el sin guión, sin HMS, algo. Claro. Sí. Pero es que es también el ser un buen actor, ¿no? Sí. El recibir el documento, leerlo y ya darle a usted toda la emoción y el sentimiento y que se transmite. Yo veo esa escena, he visto la película, pero ver y hacerlo real, ¿no? Porque muchas veces ese es el gran cuestionamiento. No sé si comparte usted conmigo, pero cuando vemos producciones bolivianas, vemos un poquito de los actores un poquito exagerados. en cambio, mucho más interesante es ver que sea natural, ¿no? Y que te lleven al lugar donde te están contando la historia. Exactamente. Pues un poco así, cuando he tenido algunas discusiones con los actores, los actores de teatro son siempre exagerados y de cines somos naturales. Claro. Eso a veces no entienden. Es igual, dicen, no es igual, imposible que sea igual. Yo tendría, si yo fuera actor de teatro, de esta esquina, más allá al fondo, todavía tendrían que escucharme lo que yo hablo. Exacto. Hay que impostar la voz. Mientras en el cine te ponen un micrófono y ya estás lista. Claro. Entonces, esa es la diferencia. Sin duda, ¿no? Y bueno, además el mundo, el séptimo arte, es interesante ver cómo una escena, trabajan detrás de ella muchísimas personas y todo aquello. Vamos a ir ahora, me dice producción, por favor, al sector de Bitácora. Le vamos a pedir que preste atención a la pantalla. Vamos a ir comentando un poquito a ver qué me dice. Vamos con el sector de Bitácora en este programa de referentes. Vemos la siguiente imagen, por favor. Uy, qué linda la fotografía. Es cuando tenía nueve años. Nueve añitos. Sí, mi papito que en paz del cáncer me dejó esa ropita. Esa ropita. ¿Qué le dice a esta niña de nueve años ahora con todo lo que usted ha vivido, con esas luces, sombras? He salido adelante, no me he dejado, a pesar de que ha sido muy triste mi niñez, pero estoy aquí. La niña Susana está aquí. Feliz. Feliz. Muchas gracias por esas palabras. A ver, vamos, la siguiente imagen, por favor. ¿Cuántos años tenía aquí ya? Debe tener unos 35 años. Parece de menos, pero es súper jovencita. Es en Plaza Murillo, ¿no? Sí. Te veo de fondo la asamblea. Sí. 35 años tenía, bueno, un poco tímida, queriendo salir a la palestra. Entonces, esas temporadas iba al centro de madres donde me presentaba como payasito. Ah, ha hecho también de payasito. Sí. O sea, me decían, va a haber un número, tienen que presentar las señoras números. No, yo pensaba, ¿y qué hago? ¿Cómo? Ya, tengo pantalón grande, así ancho, de payasito. Zapatos nomás me hice. Lo había aumentado con cartulina, así, y lo he pintado. Qué lindo. Ya estaba de payasito bailando. O sea, qué creativa igual, ¿no? Pero ya hay la foto, la mantita, agarrando la flor. Sí. ¿Se considera una mujer coqueta usted? Sí. ¿Sí? Sí, me gusta presumir de mí, de lo que tengo, de lo que soy. Qué bien. No es malo, no es malo presumir lo que uno es. Sí, algunos lo toman mal porque, ah, esa mujer coqueta, ah, esa mujer, ah, qué me importa. Qué linda palabra, qué me importa. Muy bien. Susana Condori dice ser coqueta y señala, qué me importa. A ver, esta siguiente imagen. La pequeñita soy yo. Oh, qué linda. Ellos son mis tíos y mi prima es la de vestido. La otra señora... ¿Ella es su prima? Sí. Y los dos mayores que están ahí, el hombre y la mujer son mis papás. ¿Su prima sigue viviendo? No, ya no, ya falleció. También los dos ya fallecieron, hombre y mujer, ya fallecieron. ¿Cómo es de niño, no? Uno siempre... Sí. Algo diferente me veo, pero estoy aquí. Claro. Estoy aquí. Qué linda, qué linda la cima. ¿Dónde fue esta fotografía? Esto fue en Calacoto. En Calacoto. Cuando antes había las pilas gruesas que se daban vueltas para recibir agua. ¿En Calacoto? Sí, en Calacoto. No, yo recién he llegado hace 14 años a La Paz. Yo ya conocía cuando todo estaba urbanizado. Sí. Pero así era Calacoto, las Pampas. Sí, Pampita era, había un río, había un tubo así grande donde agua salía y había que lavaban ropa. Ah, iban a lavar ropa en Calacoto. Imagínense, y ahora una zona residencial. A ver, vamos con la siguiente imagen, por favor. Mi hermana Jesús que ha fallecido el año pasado. ¿Cómo se llamaba usted con su hermana? Bien. ¿Qué era su hermana? Mi hermana era, era trabajadora social. Ya. Se ha enfermado, la columna se había caído en el camino a Yunga, dice, el COVID-19 lo agarró y se fue. Uy, sí, muchos hemos perdido familiares en esta pandemia, ¿no? Sí, la más menos. es él. Ah, mire, con la hermana y la sonrisa de usted. A ver, está la siguiente imagen. ¿Quién es él? Él es mi hijo. ¿Qué se llama su hijo? Martín. Martín. ¿Cuántos años tiene Martín? Ahorita tiene veintiocho. Veintiocho. ¿Veintiocho? ¿Es él el menor? Él es menor. El menorcito. ¿Los otros qué se llaman? Teddy y Karen. Karen. ¿Teddy es el mayor? La Karen. Karen. ¿Cuántos años tiene Karen? Ella ya tiene cuarenta y dos años. Ah, ¿y Teddy? Que le sigue después de cinco años, sí. Ah, mire, mire, los hijos, me imagino orgullosos de usted, de verla, de ser actriz. Ella estaba muy triste, porque ella estaba llorando terriblemente. Mi hijo había salido recién porque su esposa lo engañó y lo metieron preso a él. Ay, ¿qué tiene? Ella estaba muy triste, hemos perdido mucho dinero, pero... Pero solucionó el tema. Sí, solucionó. Qué bien, qué bien, qué bien. A ver, vamos a ver. Uy, ahí con las amigas. Es el cortometraje Wilancha. Wilancha. Sí. Ellas también son actrices. Sí. Actrices también. Ahí he manejado dirección de actores también. Ah, qué lindo. Ahora usted también está ya enseñándoles a los actores. Sí. Qué genial, ¿no? Sí, así es. Bueno, ya estamos casi en la recta final. Señora Susana Condori, para nosotros es un gusto haberla tenido en el programa y espero que usted se haya sentido también tranquila, que no la hayamos puesto incómoda, como decía, como sus fans, pero yo quisiera que usted le diga sobre todo a la gente del área rural, porque nuestra señal de había ya la televisión llega a los nueve departamentos, a estas nuevas generaciones, ¿no? Lo que insistíamos en el programa y en varias oportunidades, ¿no? que los sueños sí se pueden cumplir. Se pueden cumplir. Siempre y cuando tengan perseverancia y no hay, es que no puedo. Yo no, en los de mi alrededor, no permito que digan, es que no puedo, es que mi marido, es que mi guau, es que había trancadera, no había bloqueos, eso no hay. Sabes qué hora tienes que salir. Si es lejos, dos horas antes. Si es que no hay dinero, anda a pie. Claro. Había un profe, Luis, que me decía, porque yo me había atrasado de llegar a clases, porque no es porque yo quería, sino tenía un dolor de estómago. Y no fui, no fui a clases. Al día siguiente me ha retado el profe. Susi, ¿qué ejemplo es eso? Claro. ¿Por qué no vino? Profe, le llamé, usted no me escuchó, tenía que pedir permiso. ¿Cuándo usted no va a llegar aquí? ¿Cuándo? Fijamente me miró, me hizo llorar. Hasta de muerto le van a traer aquí a velarle. Usted tiene que llevar eso. Claro. Si usted no es disciplinado, ¿usted con qué cara va a decir a sus hijos que sean cumplidores? Así es. Sí, profe, gracias. Y nunca más me falté. Siempre a las reuniones, clases, ensayos. Yo estoy menos cuarto, listo para trabajar. Y así ha sido hasta el día de hoy. Qué bien. Me alegra mucho eso, ¿no? Ese es el mensaje que nos da Susana Condori en el programa Referentes. Y la última preguntita, por favor. ¿Qué nombre le pondría a usted si su vida fuera una película? Rufina. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el nombre de mi abuelita. ¿El nombre de su abuelita? Ella ha sido más que mi mamá. Ella ha sido más que mi mamá. Quizás no es el momento de hablar, pero de mi madre no he recibido ningún cariño. mi abuelita no he recibido ningún cariño. Mi abuelita siempre estuvo ahí para darme mi recreo. Mi mamá nunca me dijo hija. Más bien sacaba cara de mi pareja. Claro. Y es doloroso recordar esto, pero mi abuela siempre me... Hasta iba a pedir limosna para darme mi recreo. Qué lindo. Ese amor que tienen los abuelitos, ¿no? Es muy impresionante. Es muy... Realmente los abuelitos a veces cumplen también el papel en muchas familias bolivianas de papá y de mamá, ¿no? Y están ahí para apoyarnos. Y uno siente ese cariño, ¿no? Yo he sido creado igual de abuelita y alucinante, ¿no? Estar con la abuelita paseando todo. Es muy lindo. Muchas gracias, señora Susana. Gracias por haber compartido su experiencia. Gracias por haber dado ese testimonio de vida de una niña que tal vez no tuvo una infancia feliz, pero que hoy muestra todos sus frutos y todo ese triunfo en el séptimo arte. Actriz boliviana que triunfa con producciones nacionales e internacionales. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, que no sea la primera vez, voy a visitar el canal. Gracias nuevamente por esta entrevista. Muchas dicen, ¿has estudiado cine? No, no tengo estudios de cine, no tengo nada. Pero se me sale, se me nace ser actriz. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Susana Condori estuvo con nosotros en el programa referente. Si Dios lo permite, el próximo sábado a las 19 horas estaremos nuevamente con otras figuras a nivel nacional, representantes y referentes de la sociedad boliviana. Adiós, nos vemos. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!